Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! ¿Cómo estás querido amigo? Una vez más, nos volvemos a encontrar en este rincón especial como lo es el estudio de la Palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes. Y quiero darte la bienvenida, mandándote un abrazo grande y esperando que Dios ilumine tu caminar. Para hoy, nuestro devocional nos trae como título, Los padres son un regalo de Dios. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 15 verso 5 que nos dice El necio desprecia la corrección de su padre, el que la atiende demuestra inteligencia. En su autobiografía, el legendario general Douglas MacArthur, héroe de la Segunda Guerra Mundial, refiere el incidente que sigue. En el otoño de 1893, Douglas MacArthur, de 18 años, presentó el examen de admisión a la Academia de Guerra Norteamericana de West Point y fue aprobado. Estudiaba muy satisfecho hasta el día en que ascendieron a su padre, el teniente coronel Arthur MacArthur. Usted acaba de hacer ascendido a general de brigada de los voluntarios que desean luchar con la guerra contra España. Debe partir de inmediato a las Filipinas para tomar el mando, decía la carta emitida por el alto mando militar de Washington. —¡Papá, esto es maravilloso! —exclamó Douglas. —¿No te emociona la idea de poder ayudar a los filipinos a obtener su independencia? —Sí, hijo mío. Estoy orgulloso de brindarles apoyo. Merecen su libertad después de 400 años de yugo colonial. Todos merecen ser libres. —Voy contigo —dijo Douglas. —¿A quién le interesa estudiar sobre la guerra cuando hay una marcha ahora mismo? —Yo también quiero ayudar. Me voy a alistar. —No tan rápido, jovencito. Lo detuvo su padre. Puedes estar seguro que no habrá muchas más guerras en los próximos años. Habrá grandes batallas y mayor es la que estamos librando hoy. Prepárate. Estudia en West Point. —Tu padre tiene razón, Douglas. Intervino la madre. Si haces tu profesión en el ejército, aprenderás la disciplina y la estrategia de West Point. Harás un mejor trabajo si estás preparado y además lo disfrutarás mucho más. —Está bien —se resignó Douglas, aceptando el consejo. Iré a West Point. Al final de sus días, Douglas escribió en su autobiografía. A los 18 años, uno se asombra de lo poco comprensivos que parecen los padres. Años más tarde, nos maravillamos de los sabios que eran en realidad. A menudo nuestros padres o tutores son quienes manifiestan más interés en nuestro bienestar. ¿Los honras conforme al mandamiento? ¿Prestas atención a sus consejos y cumples tus deberes como buen hijo? Recuerda que el primer mandamiento que contiene una promesa es este. Honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Queridos amigos, no olvidemos este gran mandamiento con promesa. Honremos a nuestros padres, hoy, mañana y siempre. Porque Dios así te lo pide. Que tengas un hermoso día y nos vemos mañana. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!